Nicolás Maduro cree que Siria no justifica la cancelación del primer viaje a Latinoamérica de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Para el jefe de Estado venezolano, su homólogo del norte hace un desplante a toda la región. Él no se quiere sentar con Peña Nieto porque es poca cosa para él. No se quiere sentar con Mauricio Macri porque le huele mal. No se quiere sentar con Juan Manuel Santo porque le huele a berrinche. Usted los desprecia, los usa y los desusa. Venezuela ha rechazado asistir a la cumbre de las Américas según Maduro por no contar con dispositivo de seguridad. Allí estaba previsto que acudiera Trump que finalmente ha delegado en su segundo, Mike Pence. El nuevo presidente de Perú, país que acoge el encuentro, ha valorado esta sustitución. Estados Unidos ratifica su concepto de importancia de participar en este evento. En la agenda de Mike Pence no está finalmente Colombia, el otro lugar previsto en la gira de Trump por el sur del continente.